Acá, por favor. Tú querías el día de ayer comentar algo, ¿no? Lo habías dicho el día de ayer, de hecho con eso nos quedamos. Creo que es importantísimo poder escucharte. Bueno, Yasmín, bienvenida nuevamente. Realmente esa palabra quería hacerla ayer, que fue su entrada. Pero hemos esperado ese momento para tener un poco más de tiempo. Como repetí, después de muchos años nos encontramos, nos volvemos a ver las caras. Como todo el mundo sabe, y los fanáticos de esto es guerra, es que nosotras iniciamos una muy bonita temporada, pero a la larga tuvimos muchísimos problemas. Y muchos fans, muchas personas que han seguido a lo largo de nuestra carrera, todavía se han quedado con eso dentro. Por eso lo quiero aclarar y quiero decirle a todos nuestros fanáticos, que hoy en día nos tocó trabajar juntas. Y voy a hablar por mí, por mi parte. Que soy muy contenta de estar de vuelta en esta guerra. Y no tengo ningún problema en absoluto que Yasmín Pinedo estemos juntas en esta temporada. Estoy feliz de regresar y ver a compañeros antiguos. Tampoco tengo ningún problema con Gino Cereto. Creo que esos años de problemas, estábamos muy jóvenes, discutíamos mucho. Y hoy creo que cada uno está en una etapa de su vida muy bonita, muy feliz, con grandes sueños, proyectos que tenemos que realizar. Y quería solamente aclarar eso, porque hay algunas personas que todavía se sienten sentidos por esas cosas que pasaron. Y por mi parte, Yasmín, me da muchísimo gusto que se saca presente y creo que va a ser una temporada muy bonita. Gracias. Muy bien. ¿Qué mejor manera que comenzar que de esa forma china? Efectivamente, Michelle tiene toda la razón. Cuando nosotros iniciamos en este reality, éramos bastante chiquitas. Somos todavía chiquitas, ¿no? Por si acaso, como para aclararlo un poco. Pero definitivamente hubieron cosas que sucedieron a las que entrar en detalle sería insignificante y además no sería apropiado. Estamos aquí para divertirnos, para pasarla bien. Y me pareció un importante mensaje para toda la gente. La cantidad de gente que te sigue, la cantidad de gente que me sigue. No estamos hablando de grupos pequeños. Y la verdad es que sí, por ahí hay mucha gente que todavía se siente tocada por una situación que ya no existe. Y creo que es súper importante dejarlo en claro. Y creo que después de esto ya no hay nada más que decir. Perfecto, muy bien, me parece. Muy bien, un aplauso para esto que termina siendo el cierre de una historia que venía de hace mucho tiempo. Pero ahora sí, a ver. ¡Quiero más! ¡Una bomba más! ¡Quiero más! ¡Quiero una bomba! ¡Una bomba más! ¡Una bomba! Espérame acá, espérame acá. Ok, ok.